El conjunto de seres humanos requiere una atención específica en su búsqueda de los grandes valores de la fe cristiana. Es por ello que los ciegos y discapacitados del sentido de la vista son acreedores también de una atención definida en sus necesidades espirituales. Con este fin, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe llevará a cabo un curso de señas este próximo 13 de julio, promovido por la Pastoral de Sordomudos de la Arquidiócesis de Managua, para incentivar las actividades de los discapacitados. También se pretende que se extiende a todas las parroquias de la diócesis de Estelí. Buenos días hermanos que nos sintonizan a través de su canal católico San José, canal de la diócesis de Estelí. Me encuentro en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe con el parroco Evaristo Martínez, el que próximamente va a recibir a la Pastoral de Sordomudos de la Arquidiócesis de Managua. Él nos va a hablar cuál es el asunto, qué día vendrán y Padre, definanos cuándo va a ser esta actividad y cuál es el propósito de recibir a esta Pastoral de Sordomudos de la Arquidiócesis. Sí, buenos días. En primer lugar, lo que queremos con esta actividad, más que actividad, pues es un curso que queremos realizar acá en la parroquia. Surge la inquietud precisamente también dentro de la misma... Viendo que hay algunas personas que tienen familiares o niños con discapacidad, sobre todo sordos mudos. Y viendo también la necesidad de atender a estas personas, sobre todo en la parte catequética. Entonces, pues, hago el contacto con algunas personas en Managua y me doy cuenta que en Managua, en Arquidiócesis, hay una Pastoral de Sordomudos. Y entonces, comencé entonces a establecer el contacto y con las personas que... Con esta Pastoral, precisamente, ya hemos establecido alguna fecha para iniciar este curso el día 13 de julio, sábado 13 de julio. Donde, este, se tendrá el curso a partir de las 10 de la mañana a 12 del día. Ese será más o menos el horario por un tiempo de tres meses. Estaremos llevando ese curso básico. Con esto no es que ya salen expertos, pero el curso básico para seguirse también formando ya después. Y quizás también en un tiempo formar también aquí la Pastoral de Sordomudos aquí en esta parroquia. Este grupo que viene de la Arquidiócesis, Padre, simplemente vendrá aquí a la Parroquia de Guadalupe o el curso será extendido en toda la diócesis de este ley? Bueno, este, la idea es al menos comenzar aquí en la zona sur. Con algún sacerdote ya también le he comentado, este, para ver si hay, sobre todo, catequistas en las parroquias que puedan participar y hacer este curso también. Eh, pero se va a hacer aquí en la parroquia, la sede va a ser aquí en la parroquia de Guadalupe. Eh, no sé si en toda la diócesis, al menos aquí en la, en la zona sur que complete toda la ciudad de este, las parroquias de la ciudad de este ley, es donde se, se va a hacer la invitación. ¿Verdad? Esperamos que, que haya, queremos hacer con esto la invitación a todos aquellos, a aquellos catequistas de parroquias que se quieren llevar este curso. Y quizás se puede extender más, no solamente catequistas, sino también padres de familias o familiares de niños o personas con estas discapacidades, porque esto les, les, les ayudará mejor también para un mejor trato o una mejor, este, comprensión con las personas en, en el hogar. Porque de nada serviría que el catequista a lo mejor instruya a los niños o las personas en catequesis y en la casa no se le va a dar continuidad. Entonces, es abierto también, no solamente a catequistas, sino también a padres de familias, madres de familias o familiares que de, de personas con esta, con esta característica. ¿Qué impacto tendrá esto, padre, a la hora de, de quizás, este, ponerlo a la práctica? Porque, eh, es notario, ¿no?, que implementarlo quizás en la Eucaristía, en la parroquia. ¿Qué impacto tendrá? Claro, esa es la, la idea. Yo he tenido la experiencia también en México, estuve, eh, en una misa, en varias misas, así con, en una parroquia donde había un grupo de, de personas sordos, mudos que vivían la misa de esa forma. Entonces, esa es la idea también. Yo creo que no, 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 no es necesario tener cien personas. Pienso que con cinco, diez personas que tengan esta discapacidad son personas que también necesitan de alguna forma el anuncio del Evangelio. Y entonces, esto se va a extender, comienza primero por esto, ¿no?, con la, con la capacitación, y después ya todo lo que tiene que ver con la vivencia misma de los, de los sacramentos. Sobre todo, el culmen, pues, de todos los sacramentos, que es la Eucaristía. Finalmente, padre, este, como parroquia de Guadalupe, trabajarán ustedes en la parte estadística de, de hacer notar cuánto en sí, este, son estas personas que tienen esta discapacidad. Eh, para, quizás, este, capacitarlos o bien, este, ahora, esa pastoral específica que trabaje con ellos. Sí, en primer lugar, bueno, formar a las personas aquí en la parroquia, y después también hacer un sondeo en la, no, no solamente en la parroquia, sino a nivel de, de al menos de la ciudad de Estelí. Y que al menos, pues, si hay personas con esta, con estas características, puedan también participar o unirse a esta pastoral, porque a lo mejor dentro del territorio habrá poca gente. Pero sí, se puede abarcar a menos a la ciudad como una parroquia referencia en ese sentido de, de la pastoral de Sordos Modos.